Esta es la décima edición para niños de 8 a 12 años y es un concurso de cuentos y poesías libre y está funcionada para todo el país. ¿Qué características deben tener estos trabajos a presentar en este concurso? Es un tema libre, por lo tanto no tiene un tema en especial. Los niños pueden escribir lo que a ellos más les guste. ¿Hasta qué tiempo hay para presentar estos trabajos en esta edición del Palabrasarnos? Hay tiempo hasta el 15 de octubre y lo pueden presentar siempre por mail. Bueno, es una edición muy especial porque es la décima. Desde el 2008 estamos con este proyecto de unidad de gestión, que es un proyecto muy entrañable para nosotros y en particular este año decidimos abrirlo todo el país. Ya el año pasado varios niños participaron de distintas partes del país, pero no había sido inicialmente planteado así. Este año sí. Y bueno, por las características de la pandemia, del aislamiento y de cómo se están desarrollando las clases en todo el país, queremos hacer hincapié en que no necesariamente los niños tienen que participar con sus ceños o con sus compañeros. Pueden participar por su interés, ayudados por algún adulto que les pase limpio el material y lo mande por internet con las características que las bases que nosotros hemos publicado tienen. Pero lo importante es que queremos invitar a todos los chicos de entre 8 y 12 años que se animen, que quieran compartir lo que ellos creen, lo que imaginen, porque lo que queremos potenciar es la creatividad, la lectura, la escritura, no la competitividad. Nunca este concurso tuvo ese fin. De hecho, por ejemplo, los premios no son un primer, segundo y tercer premio, sino que son tres premios por categoría. Están por una parte los chicos de 8 y 9 años, por otra parte 10, 11 y 12, como para tener un poco más de igualdad en los tipos de textos que nosotros vamos analizando. Y los analizamos en función de una serie de características o categorías para evaluarlos. Pero fomentamos que todos los chicos se animen porque todos los textos son valiosos y nosotros nos enriquece muchísimo este ida y vuelta. ¿Cuáles son los objetivos o las expectativas que se plantean para esta edición en este contexto particular que mencionabas de pandemia? Y tenemos muchísima incertidumbre. No sabemos cuánta convocatoria vamos a tener, pero sí sabemos que muchos niños de otras provincias que se enteraron ya están escribiendo. Entonces tenemos expectativas de que sea una convocatoria amplia, que los chicos se sumen y que disfruten, porque es tan valioso para nosotros leerlos y ver toda su imaginación puesta en palabras, como para ellos el momento de la producción, ya sea en sus casas o con sus seños, guiados por sus seños en las escuelas. Como sea que ellos quieran, lo importante es que participen.